buenas chicos antes de estar empezando con el vídeo el día domingo que cae 30 estaremos en vivo así que vos que esperas unite suscribirte y activar la campanita así te informas todos mis directos y mis vídeos así que chicos que esperas unite y si queda pocos días queda poco días para que te pueda unir y jugar con multimedia así que nada más chicos continuamos con el vídeo si vamos te esperamos el día domingo 30 así que ahora sí continuamos con ello no hola hola chicos bienvenidos estamos un nuevo vídeo ya saben gente el día de hoy acabamos de volver al free fire así que chicos el día de hoy volvemos al free fire y nada más chicos el día de hoy vuelvo a decir como tres veces así que el día de hoy bueno chicos hoy estaremos haciendo un vídeo de jugando a de clasificatoria ya que hace meses y años que no juego el día de hoy estaremos jugando por una por un día vuelta por todo el lado porque el día de hoy volveremos a nuestro nivel volveremos a jugar como se debe estaremos volviendo a nuestro nivel así que si ustedes quieren que yo le deje mi pijut y etcétera y todo eso y bueno este obviamente si pego un tiro mal le pido el 10 mil disculpas así que iniciamos con el vídeo y bus acá estamos en para ustedes el día de hoy bueno mientras ustedes se van suscribiendo al canal mientras yo voy a estar matando gente así que chicos ustedes quieren que yo haga contenido de haciendo los retos dejó en los comentarios bueno acá van de bajar a uno a uno de nuestros compañeros hacia la izquierda y dos bendica así que veremos cómo lo vamos a matar ya que mi equipo no anda bien pierdo es así le volvamos casco a uno a ver a ver a ver a ver y se asoma uno el chavo a ver a ver a ver me parece que viene para acá bueno fn chat continuamos con la siguiente ronda bueno chicos acabamos de perder la primera ronda me acaban de matar con tremenda headshot así que veremos unas ganas de elegir vamos a elegir esta la nueva arma que salió hace mucho pero para mí nueva arma así que espérenme chicos creo que tengo mala la confia acá ahora si estaré volando cabeza ten sobre toda mi configuración para que usted lo vea para así yo subir un vídeo de mi configuración obviamente si usted me lo pide así que suscríbase al canal dejándome un like ahora a ver a ver a ver no aparece nadie avanzamos que tengo miedo que aparezcan a la izquierda bajaron a uno bien ahí acá a cara aparecer me parece si que te dije ya rodea palo para la derecha comparía la pared bajamos a uno perdón no me mataron ni lo biche por querer curarlo buena buena chicos chicos acá estamos acá volvimos y bueno vamos uno a uno volvemos a repetir vamos uno a uno este buen partido para los dos lados bueno ando un rango bajo pero sin quieren que suba a heroico en esta cuenta de mega y eté ya barrio me conoce llamar yo me tenía en agregado y no me tenés ligado porque me tenés eliminado envidioso a que está celoso bueno veremos veremos cómo nos va este una gana de campear pero sería muy rando campeón che la nueva campeón en pedo lo que hice ahora ahora ver estoy viendo si hay gente por allá por la izquierda si hay gente avanzaría un poco más pero hay ahí que hay uno acá hay uno retrocedemos me volaron hasta el pecho me volaron hasta el pecho gente me volaron va el casco y el pecho agradezcan que estoy vivo che por qué tan malo no estoy jugando e ah me bajé a uno y me bajaron en el chat me bajaron bajé a uno con una tremenda cabecita bueno veremos si nuestro compañero o compañera mata a los tres vemos vemos baja uno y el otro dos uno de esos dos están tocados arriba arriba abajo matarlo ya está tuya bueno es en el chat chicos este domingo voy a estar traiendo un nuevo directo para el canal este domingo estaré traiendo así que chicos vamos con la tercera ronda así que vamos chicos este domingo voy a estar traiendo un nuevo directo para el canal así que estén atentos el domingo el horario el horario aún no lo dije así que el sábado voy a decir el horario voy a estar publicando creo el sábado si no me equivoco estaré diciendo aquí ahora estaremos en directo así que si sos nuevo nueva suscribite al canal que estaremos traiendo nuevo contenido en directo y también estaremos rankeando el canal y bueno mientras ustedes me rankean a mi mientras yo voy a campear pero es peligroso rankear acá a ver avanzamos acá hay uno voy a espaldar y h vamos a rematarlo antes que lo cubren ahí ya viene otro bajamos a otro buenísima bajamos a dos no atrás mío atrás mío amiga vamos a atrás matalo no fnchat bueno nuestro compañero no nos ayudan es algo obvio que el equipo no va a poder ganar porque bueno el equipo nos ayuda así que chicos vamos 3 a 1 esta es la última ronda para nosotros eso sería una victoria si se haga ganar así que fnlchat si llegamos a perder bueno me acuerdo por la mp5 che de vuelta y con que vamos la mp vamos con la mp que esta media ya saben media rota veremos si mi equipo hace algo ya que lo veo medio costoso quiero que habrán salido veremos veremos esto va mucho a rush pero como van ganando lo voy a esperar no viene nadie se fueron para el otro lado no si me parece que salieron la jugaría los goles no pero si se salieron le volé como 30 veces el casco se salieron chicos me dejaron solo ay me se metila bueno solo en mega versus 3 ojo al piojo hará historia a ver a ver bueno en el chat bueno chicos ojalá les haya gustado suscribanse activen la campanita por lo menos hicimos algunos clips para ustedes para el canal así que gente bueno por lo menos acaban de ver los clips que acaba de hacer acaba de romper algunas cabezas este si ustedes quieren nuevo hood y nuevo configuración como le quieran decir este le voy a estar trayendo para el canal dejame en los comentarios si ustedes quieren jugar conmigo y déjenme en reto que ya voy a estar cumpliendo obviamente déjenme en reto más fácil porque me van a matar así que chicos dejar like suscribirte activa la campanita y seguirme en las redes sociales ahora si nos despedimos en el canal si chao a y y a 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 ¡Gracias!